me sorprendió, me impactó y ya todos los compañeros a la cancha, me impactó el rendimiento del primer tiempo de Peñarol mal defensivamente con Coelho jugando muy mal levantó considerablemente en el segundo tiempo a la hora de ser honesto, le vi los mejores segundos 45 minutos que le he visto dentro de la pobreza futbolística que ha tenido evidentemente Coelho en Peñarol, pero en el segundo tiempo no tuvo prácticamente dificultades Peñarol mal defensivamente mal en la mitad de la cancha peor todavía cuando salió Gastón Ramírez con Leo Fernández bajando para intentar recibir alguna pelota porque en ofensiva no le llevaba prácticamente ninguna pelota, con Darias y con Cabrera anulados totalmente salió Cerro Largo a decir, no pará, yo no vengo a ser actor de reparto en esta película de ninguna manera, a mí no me van a venir a presionar y a tratar de desdoblarse con una presión alta y a dejarlo manejar la pelota en la mitad de la cancha como Peñarol puede hacer con un pésimo partido de Bayron Castillo mal partido de Bayron Castillo muy mal partido de Bayron Castillo y después el partido cambia porque a mí me sorprendió que Aguirre no hiciera cambios para los segundos 45 minutos el partido cambia cuando Aguirre agarra y dice, señores se va a la última bola de la noche esto es plata o lo otro porque se había jugado con Damián García y con Sosa que es el que termina entrando por Gastón Ramírez a los 10 minutos y no había alcanzado para que Peñarol dominara la mitad de la cancha por el contrario la mitad de la cancha era dominada por el equipo de Cerro Largo y aparte con muy buenas subidas con el marcador de punta por la derecha de Cerro Largo que a mí me gusta mucho con Furtado con Furtado es un jugador que tiene muy buena subida tiene más subida que marca pero sube mucho por el sector derecho y en definitiva el que tenía posibilidades era precisamente Cerro Largo Cerro Largo tuvo un gol anulado en el primer tiempo bien anulado bien anulado después tuvo un gol bien hecho con una pésima marca de un pésimo cierre no concretado de Bayron Castillo una pelota que cruza todo el área y sobre el segundo palo entra quien un jugador que surgió en las formativas de Peñarol el Toto Núñez y termina anotando el primer tanto del encuentro después Correa este el arquero de Peñarol le tapa a Correa un cabezazo un cabezazo que perfectamente pudo haber sido gol del equipo de Cerro Largo todo eso lo provocó Cerro Largo mientras todo esto lo provocaba Cerro Largo en el primer tiempo que provocaba Peñarol nada absolutamente nada dentro de una apatía total y absoluta un equipo partido frágil defensivamente sin presencia en la mitad de la cancha copado en la mitad de la cancha sin punch arriba con Silveira absolutamente desconectado del resto de los jugadores que es lo que hace aquí les dejo a mis compañeros que es lo que hace Aguirre en el segundo tiempo en determinado momento a mí me sorprendió que entrara con el mismo equipo para los segundos cuarenta y cinco minutos me sorprendió en cierto momento echa mano a Mayada sí echa mano a Sequeira a la postre clave en la victoria de Peñarol titular para mí indiscutido en el próximo partido sin duda tiene buen físico es veloz tiene gol lo que no es poca cosa porque aparte revienta también una pelota en el travesaño tocó cuatro tocó cuatro pelotas hizo un gol pedí la pelota en el travesaño y metí un paso infiltrado ya lo dejo para que ustedes debatan y los escucho con mucho gusto lo de Sequeira pone a Mayada pone a Sequeira y pone a Ezequil González saca a Damián García le llenaba está bien pero lo sacó a Damián García y no colocó a Méndez por ejemplo lo termina colocando en la recta final para cerrar el partido faltando siete o ocho minutos para el término del encuentro para mí era el que tenía que entrar por gastón pero el tipo se juega todo a pleno porque la verdad era plata o lo otro si esa mitad de la cancha con Damián García y con Sosa no alcanzaba mucho menos iba a alcanzar con Sosa jugando como único futbolista que marcaba en la mitad de la cancha sin embargo son tan protagonistas los jugadores que entraron básicamente Sequeira y algunas buenas cosas del Cepillo González que Peñarol termina dando vuelta totalmente la historia y aquí aparece la principal diferencia físicamente para mí Peñarol en el segundo tiempo saca una ventaja sobre el equipo de Cerro Largo y esa ventaja que saca físicamente la puede plamar posteriormente en el marcador dando vuelta la historia y ganando el partido por dos goles contra uno notable disparo de Leo Fernández notable disparo en el tiro libre la verdad que le pega muy bien a la pelota está con confianza cualquier pelota quieta las agarra él si hay un penal lo tira él si hay un tiro libre lo tira normalmente él bueno y fue el jugador de Peñarol ayer creo que en términos generales el revolucionario fue Sequeira el revolucionario fue Sequeira y Leo Fernández confirma que es un jugador totalmente distinto si yo lo lo que veía ahí bueno tenés a García que sale con un golpe van a ver si no es nada ocio o de ligamento tenías también a Castillo que había tenido el choque con Enzo Castillo que bueno ese choque hizo que jugara bastante mal y quedó en observación incluso a espera de que haya que hacerlo o no una tomografía algunos de los cambios fueron un poco obligados también no pero está bien pero tenés para poner a Méndez tenés para poner a Méndez en lugar de agarrar y poner al cepillo y poner a Sequeira o sea el técnico ahí toma una decisión que es plata o lo otro si vos estás siendo superado en la mitad de la cancha y te quedás sin un volante central lo tenés que pasar a Sosa a jugar como volante central y Sosa no es un volante central Peñarol quedó evidentemente con una mitad de la cancha desprotegida sin embargo fueron los mejores momentos de Peñarol desde el punto de vista ofensivo yo creo que el primer tiempo se lo gana Cerro Largo el planteo táctico de Bruno Silva es mucho mejor que el de Peñarol se lo gana y en el segundo tiempo Aguirre lo gana con los cambios directamente no hay mucho misterio cuando hace los cambios ahí el equipo se inyecta de otra energía lo de Sequeira fue muy bueno lo habíamos dicho el técnico le tenía mucha confianza porque tiene pique tiene definición lo demostró en la jornada ayer yo creo que Peñarol pierde mucho con Gastón Ramírez que seguramente no va a estar para el fin de semana que viene y para mí lo decía tiene un rival no a ver en los papeles no tiene un rival de los más poderosos de campeonato claro pero de todas maneras me imagino lo contentos que están los jugadores de Miramar que el dueño del equipo que es el Chino La Salvia declaró que en un partido Peñarol-Miramar-Misiones hincha por Peñarol de todas maneras yo creo que Peñarol pierde porque me parece que Gastón Ramírez debería seguir esa evolución que venía futbolística que evidentemente arrancó bien y bueno que siguiera ahora con este parate la lesión y una cantidad de cosas que se va a parar 15 o 20 días seguramente o al menos 15 días no tengas dudas para él es contraproducente pero lo de Peñarol para mí tiene dos jugadores desequilibrantes uno es Leo Fernández a través de lo que hace Fernández en el tiro libre y a través de lo que hace Fernández cuando está enchufado cuando está desenchufado que a veces es lagunero el futbolista desaparece ahí Peñarol pierde y el otro desequilibrante es Coelho pero de forma negativa Coelho es desequilibrante en el fondo de Peñarol porque la verdad no sabe salir a la mitad de la cancha cuando sale es amarilla sale siempre o amarilla o pierde y pierde y pierde en pelota aérea constantemente entonces yo creo que el técnico en un momento determinado lo va a tener que sacar lo va a tener que sacar porque esto yo creo lo mismo ayer en el segundo tiempo lo ofenden poco y ya te doy Daniel y a Valentín le contesto una a Valentín ¿quién te dijo Valentín que los que son este que los que tienen una sociedad anónima deportiva son hinchas del club en absoluto no no pero no 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 les importa o sea vienen a hacer un negocio tienen una compañía agarran una compañía en una condición complicada pretenden llevar esa compañía a términos económicos viables eso no quiere decir que sientan un amor por la compañía ni mucho menos o sea en absoluto en lo más mínimo creo que tuvo hasta un gesto de honestidad en ese aspecto pero esas son las sociedades anónimas deportivas por eso por eso que yo no yo no yo soy totalmente contra sociedad anónima deportiva lo digo en esta parte del mundo no en Europa que hay otro es otra la identidad del fútbol europeo es otro el pensamiento de la gente en Estados Unidos ni hablemos donde compran franquicias te sacan el equipo de acá termina jugando en otro lugar en ese otro entorno pero aquí en Sudamérica no creo en las sociedades anónimas deportivas porque los los hinchas de los clubes sienten que el club es de ellos correcto y una sociedad anónima deportiva se maneja de forma totalmente diferente entonces en Sudamérica es muy complicado el tema de las sociedades anónimas deportivas y la otra que quiero decir que ya lo vengo manejando hace varios partidos el tema de Olivera Olivera entra en todas las refriegas que hay es una tarjeta amarilla por partido este ni hablemos cuando hay un córner para patear se pone adelante entra siempre agarra un jugador del equipo rival y este y entra en un toma y daca y eso lo termina perjudicando a él porque porque ayer cuando le sacan la tarjeta amarilla a Olivera Olivera se cayó la boca porque sabía que no podía seguir dentro del mismo panorama y terminó jugando mucho mejor terminó cerrando el sector izquierdo ¿por qué? porque se dedicó a jugar al fútbol y no entrar en esta historia de tener que encontrar siempre un jugador del equipo rival para agarrar y estar en todos los bailes que hay de pechazos e intercambios está Olivera entonces ayer cuando le muestran la tarjeta amarilla desde el momento que le mostró la tarjeta amarilla el tipo se dedicó a jugar a cerrar la zona izquierda cuando pudo la sacó jugando y cuando pudo la reventó pero la sacó y tuvo un rendimiento superior al que venía teniendo aspectos que quería remarcar Daniel Cerro Largo tiene un excelente muy bueno excelente le faltó la figura más importante tal vez que es el Mosquito Sosa que estaba lesionado no tengo dudas lo cual le facilitó también porque ahí tiene un problema bastante serio y es que Toto Núñez no está cómodo porque lo iban a desplazar hacia un costado y él quiere jugar en medio y fue figura fundamental ayer de vuelta es el jugador que tiene el mejor promedio de goles en el último los últimos seis meses en el fútbol uruguayo en la ecuación partido jugado goles convertidos creo que supera minuto jugado lo dominó tácticamente hasta creo que fue en el minuto trece del segundo tiempo el gol de Peñarol que no es producto de la superación de Peñarol sino de un detalle que se come Cerro Largo en una falta quieren hacer un poco de tiempo ahí y Fernández la saca rápidamente la pelota con una viveza y le hacen el gol y ahí cambia el partido yo creo que más de lo físico que vos señalás que también es cierto me parece que sintió un golpe anímico el equipo una cosa puede estar empatada con la otra claro y tenía la posibilidad de ir ganando más cómodamente en el juego y yo creo que acá el manejo de los técnicos me parece que fue decisivo porque el técnico de Peñarol hace los tres cambios juntos y cambia el partido y me parece que el de Cerro Largo se durmió con los cambios yo estaba obviamente estaba comentando el partido y decía tiene que mover el banco ya Cerro Largo porque se veía que el equipo se cayó cuando un equipo menor se cae frente a un equipo mayor aunque sea mejor como fue ayer Cerro Largo durante una hora de juego aproximadamente si el equipo grande te cambia el pH digo yo del partido hace algo porque te pasa por arriba te lo va a ganar lo planificó muy bien lo planificó muy bien al comienzo del partido y aparte tiene buen equipo porque tiene jugadores tiene muy buenos jugadores es un equipo fuerte Cerro Largo era un equipo que te ganaba la segunda pelota y de aire ganó siempre además el área de Peñarol es un desastre yo te voy a decir algo el tema de Peñarol en la pelota aérea es un tema también recurrente en nacional en los dos grandes curiosamente a ver Hugo Silveira ganó prácticamente todas las pelotas aéreas yo digo los grandes van a buscar muchas veces al exterior un futbolista para traer que te marque una diferencia en la pelota aérea que de repente un equipo se te ponga atrás y el tipo sea capaz de con un golpe de cabeza romper la defensa del equipo rival que a veces no está jugando bien pero le bombeás una pelota y el tipo bueno con un golpe de cabeza te soluciona el problema como lo puede llegar a ser Carneiro en nacional por ejemplo bueno Hugo Silveira ganó prácticamente todas las pelotas aéreas todas las pelotas aéreas la ganaba Hugo Silveira entonces digo a ver Guzmán Rodríguez correctito hasta ahí hasta ahí hasta ahí lo que hemos correcto aceptable hasta ahí por eso hace un rato cuando creo que Alberto decía Coelho en algún momento lo van a sacar yo creo que ahí está porque Guzmán Rodríguez no puede estar con Giannoli o sea tiene que haber uno que tenga un poco más de experiencia el tema es que no es Coelho o por lo menos conocer más un equipo grande yo creo que y justo ayer de tarde me crucé en el ascensor en casa con los dos olvidados de Peñarol con Randall Rodríguez y Madruga que se iban para el estadio y yo lo veía a Madruga y yo digo Madruga tiene que estar en Peñarol porque Madruga sí era uno que puede jugar con Giannoli o con Guzmán Rodríguez estoy de acuerdo que Coelho no tiene que jugar pero pero si sacás a Coelho ¿a quién pone esto? no, no, no lo va a sacar y aparte no lo va a sacar ¿sabes por qué? porque en el segundo tiempo cambia tanto el partido que Coelho juega correctamente o sea en el segundo tiempo Coelho juega cero falta mira que lo sigo bastante a Coelho y este en el segundo tiempo juega cero falta incluso entregando la pelota no tuvo inconvenientes el arquero correcto tiene que seguir evolucionando tiene una particularidad que está buena es un arquero que sale tiene claro que él tiene que salir no siempre lo hace de la mejor manera pero es un arquero que arriesga y sale y yo prefiero prefiero un arquero que salga y no que se quede en la línea de gol ya esto lo he dicho 28 mil veces que esperando a ver si los centrales de su equipo restan la pelota y se entra un delantero del equipo rival y la Rosa termina haciendo gol en el gol no estuvo feliz él como toda la defensa no, no, no yo creo que lo sorprende lo sorprende el error de Castillo en ese gol Peñarol jugó como un equipo de barrio o sea un equipo de primera división y un grande menos no se puede comer ese gol ahora esa es la gran diferencia entre Aguerre que sale y Diamore que está en el banco por algo está en el banco porque no sale no salió nunca en Peñarol se quedaba parado en el arco tal cual entonces yo creo que el gol no es culpa del arquero para mí me da la impresión el arquero no pero es parte del error defensivo de Peñarol y después hay una pelota que la tenía cómodamente para agarrar con las manos y le pegó unos puñetazos juega un poco para la tribuna es astuto en eso si pero yo creo que él sabe que tiene que salir mira yo creo que él sabe es consciente que el arquero el arquero que estaba antes que él en buena medida fue excluido de la titularidad por no salir me explico entonces él sale no siempre sale bien porque en el partido anterior que jugó sacó una pelota con la palma de la mano y la dejó dentro del área correcto pero es un arquero que arriesga es un arquero que sale tiene mucha personalidad tiene mucha personalidad que a veces le juega en contra y mucha identidad también con el club y eso lo hace en lo bueno y en lo malo en lo bueno y en lo malo en lo bueno y en lo malo ahora ¿cuál fue el problema que se denunció ayer? el mismo que le pasó en el clásico si vos le pones dos puntas a Peñarol con los dos zagueros que tiene le armás un lío tremendo sí, terrible tremendo ¿cómo va a tener que solucionarlo? porque yo lo veía aquí lo tenía delante mío lo veía preocupado hubo como cinco minutos que estuvo con las dos manos yo ahí pensé que venían los cambios bueno yo dije está pensando estaba preocupado por el rendimiento y pensando qué va a hacer porque no era fácil hacerlo ahora hay un desgaste de Hugo Silveira que estuvo mucho lesionado el año pasado también y entonces empieza ya no le empiezan a tirar pelotas aéreas en el segundo tiempo y bajó y obviamente un cuadro grande te lleva puesto esa es la realidad pero cuando le ponen no todos los cuadros tienen dos puntas centrales para jugar como tiene Cerro Largo Cerro Largo tiene tres como tiene Nacional que también tiene tres no no y el Mosquitos dos arriba con Hugo Silveira y bueno por eso mismo y con el Toto Núñez sí claro el tema es cómo los pone cómo los armó ayer jugó 4-4-2 más te digo no iba a jugar el Toto Núñez no iba a jugar pero el camino más el Toto Núñez se quería ir pero el camino para neutralizar lo que vos decís se quiso ir no lo dejaron ir él concretamente se quería ir a Danubio esa es la realidad y no lo dejó ir Ernesto Del que se dio cuenta que es un jugador que es de los pocos que tiene un valor comercial o que tiene un año todo el año de contrato si surge alguna oportunidad lo puede llegar a vender o a sacarle algún provecho ahora físicamente puede ser que Peñarol lo haya superado pero no lo noté tanto en lo físico sino bueno esa relación psicosomática entre lo físico y lo espiritual porque para mí el equipo se cayó además estaban molestos los jugadores se vio que Brasil estaba molesto bueno Brasil Brasil debió irse expulsado pudo haberse ido expulsado eso es verdad y algunos más estaban molestos también con el desarrollo del juego pidieron muchas faltas que no fueron otras fueron pero no las cobraron la de Aguirre lo de Aguirre te puede salir bien una vez te puede salir dos veces bien pero ayer cuando echa mano a los tres jugadores que echa mano y termina saliendo el volante central de Peñarol en un partido que estabas perdiendo fue jugarte todo a pleno en la última bola de la noche y eso es lo que te va a tener un técnico como Aguirre un técnico que sabe de táctica está correcto está correcto pero en la cancha después tienen que ejecutar exactamente esto te puede salir bien un partido te puede salir bien un partido ayer le salió bien termina Aguirre siendo directo responsable de la victoria de Peñarol ni que hablar los cambios que hizo el técnico cuando un técnico muchas veces se dice que ganó el partido cuando durante el desarrollo lo encuentro mete cambios y los cambios terminan siendo decisivos para que vos termines ganando el partido eso ocurrió ayer si terminó ocurriendo lo que te quiero decir es normalmente Peñarol podría ingresar jugando frente a Cerro Largo o a un rival medianamente potable en nuestro país con la formación que se provoca en ese momento en Peñarol cuando sale Guzmán cuando sale el chico García cuando sale esos cambios son cambios netamente ofensivos de echar mano al banco de suplentes y decir bueno plata o lo otro casi de desesperación de desesperación de desesperación total y absoluto ese equipo no sale jugando porque es un equipo absolutamente desbalanceado entonces termina ganando con un equipo que normalmente no podría salir desde el arranque como titular ayer le termina saliendo bien y Peñarol termina ganando el partido merecidamente y después está lo otro de la misma forma que hubo una semana durísima para Peñarol en cuanto al tema referil ayer el árbitro del partido debió ser llamado para que chequeara el tema con Darias porque para mí era penal pero al menos de que lo llamaran al menos revisable y al menos revisable y no lo terminaron llamando para revisar el tema ¿por qué? porque hubo una campaña muy fuerte de crítica sobre el tema del arbitraje a lo largo de la semana y no querían que ninguna jugada medianamente polémica que fuera rozando con el puede ser sí o puede ser no este se originara y ese elemento para mí termina siendo condicionante para que no llamen al árbitro del partido porque lo que correspondía era llamarlo porque para mí aceptaba la postura de los que dicen ¿fue penal? sí aceptaba perfectamente la postura de que fue penal ¿podrían haber algunos otros tipos de explicaciones para interpretar que no era penal? bueno pero por lo menos revisala por lo menos revisala no la revisaron no pasó nada ¿por qué? porque en definitiva este ganó Peñarol pero viste se pasan de un lado para otro porque yo he dicho soy de las personas que he dicho que lo han favorecido a Peñarol en este último tiempo o sea se pasan de un lado para otro primero lo favorecen y después en un momento determinado lo que hace es en definitiva no llamar para una cosa justa si es algo justo que en definitiva se llame se analice y se vea si es penal es penal y si no es penal que no sea es evidente que el VAR no tenía la duda que tenés vos o que tengo yo o nosotros porque el VAR ratificó lo que hizo el juez el juez le dice a Darias yo lo vi y yo lo miraba en realidad salí corriendo un monitor porque para mí en la cancha sin mirar nada había sido penal voy a mirar el monitor y el monitor te muestra claramente que hay un toque abajo que lo agarra y que lo tira entonces para mí era muy claro el penal igual que la de Brasil Brasil sale con la pierna arriba no lo puede llamar el VAR en este caso porque era una segunda amarilla Brasil es otro lugar que es importante para hacerlo largo pero de vez en cuando él mismo su fuerza su espíritu de lucha hace que se desborde pasa habitualmente y después en el final de los partidos habitualmente se va adelante y deja desprotegido el fondo que lo que le pasó hace rolar con un momento determinado Peñarol avanzaba en el final del partido tuvo chances de convertir más goles eso pasó es increíble pero es así en la jugada del gol de Sequeira no solamente la vivada de Leo sino que es muy buena la jugada la jugada de Peñarol es muy buena se la toca al cepillo el cepillo a dos toques pone la pelota a Maxi Silveira que gira postea y se la pone para mí fue la mejor jugada del partido no tengas dudas y una gran definición bueno